Santiago Santiago te vuelvo a ver Hoy que encontré en mi raíz Mi origen y mi lugar De pronto me hacen feliz De arranque al amanecer Te vuelvo a necesitar Al ver que mi corazón Despierta en un salitral Serena tan nocturnal Que perfumo mi niñez Vida la con caja y luz De luna al amanecer Mi origen y mi lugar Esquicho de sol a sol Tengo la raíz musical Prendida en el corazón A la que falta Adentro Con mi guitarra y mi voz Te vuelvo a desentañar Me ayuda la soledad De un largo peregrinar De nuevo vuelvo a sentir Mi sangre, el color, mi sol El duende del guitarrear Pinqueándome el corazón Quisiera arrugar mi piel Con sol, esa lista y sal Camina un tiempo mejor De cardón y quebrachal Mi origen y mi lugar Esquicho de sol a sol Tengo la raíz musical Prendida en el corazón